El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, como lo ha hecho en Chetumal, Bacalar, Chiquila y Olbos, supervisó en Playa del Carmen obras y servicios destinados a la gente. Informó que han invertido más de 16 millones de pesos en infraestructura aeronáutica, equipo médico, instalaciones educativas y de desarrollo social, para proporcionar más y mejores servicios públicos a poblaciones que crecen de manera acelerada. En algunos lugares como Playa del Carmen a un ritmo de 30% anual, el gobernador realizó una gira de trabajo por este destino turístico. Avanzamos en la infraestructura y equipamiento tecnológico de centros de salud y hospitales. Con un 80% de abastecimiento de medicinas, tenemos la capacidad para darle atención a los quintanarruenses. Arroba carlosjoaquinpic.twitter.com barra tjk3p8h1s, carlosjoaquin, arroba carlosjoaquin, august 3, 2018 destacó que, a casi dos años de su gobierno, se han reorientado las políticas públicas para seguir avanzando en el desarrollo económico con más empleos para la gente y con la atracción de inversiones que consoliden al Estado como potencia turística regional. Asimismo, para solidificar la economía de Quintana Roo como una de las cinco más importantes del país, y para que ese crecimiento se refleje en el bolsillo de la gente y su calidad de vida. En Playa del Carmen, Carlos Joaquín revisó la modernización de la aeropista, donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Sintra, realizó obras de reencarpetamiento de concreto asfáltico con inversión de más de 6.4 millones de pesos. Entregue las obras de reencarpetamiento del aeródromo de Almohadilla Playa del Carmen cuya inversión fue superior a los 6.4 mdp. Esto como parte de las acciones de mejora de la infraestructura turística para elevar la calidad de vida de los quintanarruenses. Aroba Sintra informa pic.twitter.com barra 63ldau6wq. Carlos Joaquín, arroba Carlos Joaquín, August 3. 2018 Carlos Joaquín destacó que los trabajos en la aeropista permitirán mover la economía local, atraer a mayor número de visitantes y generar empleos mejor pagados que ayuden a disminuir la desigualdad provocada por gobiernos anteriores. Tenemos una red importante de aeródromos que pueden tener una fortaleza turística y una mayor derrame económica para las diversas poblaciones y destinos turísticos, principalmente para la zona sur del estado, resaltó. Carlos Joaquín recorrió el Hospital General de Playa del Carmen, donde la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, explicó que en el nosocomio se invierten 7 millones de pesos en la adquisición de un nuevo equipo de oftalmología. Se espera anualmente atender aquí a más de 500 personas que están perdiendo la vista o han sido afectadas, de alguna manera, por la diabetes. Durante su supervisión, el gobernador se reunió con inspectores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, con información de CRO.gov. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!